Quisiera preguntarle esto, o sea, ¿qué lugar ocupa realmente? Porque vemos como que cada quien tiene una parte en el corazoncito del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el lugar que tiene Noroña en su corazón? Yo le digo compañero presidente y no me adorno. No me adorno, no somos amigos, somos compañeros de lucha de décadas. Yo le tengo admiración, respeto, cariño y viceversa, mínimo, enorme respeto me tiene. Creo que me tiene también aprecio. Hemos estado en luchas muy importantes y compartimos los sueños de transformación de la patria. ¿Pero qué? ¿Cuando estuvo en el PRD? Bueno, yo lo conozco desde el PRD, claro. Ahí yo llegué muy joven a la formación en esos 89, él también, y ahí nos conocimos, claro. ¿Y por qué cambió después al PT? ¿Por qué el PT? Bueno, primero, a mis compañeros del PT, que yo estoy muy agradecido, yo no estaría aquí sin el apoyo del PT. El PT me propuso, Morena propuso cuatro, el PT uno, el verde uno. Y yo le voy a decir otra cosa, no estaría aquí sin Carlos Lozano de la Torre, exgobernador de Aguascalientes. ¿Por qué? Habían perdido el registro, el PT. Ah, cuando el distrito... Ajá, este, el progreso busque, le llamaban, hacen nuevamente la elección y lo alcanza el registro. Al PT le hicieron una canallada quitándole el registro, los persiguieron a ellos con lo de los Zendis. Yo fui candidato a diputado pluri en esa ocasión, 2015, porque el PT iba en alianza con el PRD. Y yo desde que renuncié en noviembre de 2008 al PRD dije yo, ni a la esquina con ellos, y hoy menos son los sepultureos del PRD. Y entonces, para robarle a los diputados pluris, le quitaron el registro. Y luego se lo regresaron en esa elección de Aguascalientes. ¿Están chiquito y con eso? Pero yo no, porque era 2.999999 hasta el infinito. Y era un solo distrito federal de Aguascalientes. Era ridículo, 2.999999 hasta el infinito. Esa fue una canallada del IFE y del gobierno, de Enrique Peña Nieto. Y luego les cobró el que el PT apoyara al hoy compañero presidente en 2018. No, yo no estaría aquí sin la firmeza del PT y sin el apoyo del pueblo. El pueblo apretó en serio para que yo estuviera en esta gran final y gracias al pueblo voy a lograr la coordinación nacional. Muy bien, abajo, aquí Aguascalientes, que dicen que es conservador, pasa la gente en carros. Yo me acuerdo en la lucha social te decían majadería, soy Noroña, bien, te apoyamos. Muy bien, estoy muy contento, estoy muy optimista. Estoy en buen momento. Pero, a ver, yo sí le pregunto eso porque el PT realmente lo vemos pues casi, casi extinto. Es como el PRD de la otra alianza. No, 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 vamos Morena, PT y Verde. O sea, lo que el PT, a ver, el PT, gracias a mi presencia, está creciendo una locura. O sea, eso, quien tenga ojos para ver que vea. O sea, el PT, los eventos que hay en torno a mi persona no podrían ser del tamaño que son solo con el PT. A pesar de que el PT, se insiste en PT, PT, yo les digo, ábranse cabrones. Y es Morena, PT, Verde, es coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Quien gane no va a ser la bandera del PT, va a ser la bandera de Morena, PT y Verde. Que me haya propuesto el PT no quiere decir que yo voy a ser el candidato del PT. Yo voy a ser el candidato del movimiento. Y voy a ganar con el respaldo de la gente. Es lo que no se entiende. Se encajona, hay sectarismo, se minimiza. Sin el PT no hubiera habido mayoría calificada en 2018. También el presidente lo ha minimizado un tanto, ¿por qué no lo menciona tanto? El presidente lo menciona todo el tiempo, ha hablado, es la alianza, es la alianza. Digo, el nombre de Gerardo Fernández Noroña. No, bueno, pues claro que me nombró. O sea, lo que pasa... Pero no tanto a diferencia de sus compañeros. Bueno, pues porque sabe que si me nombrara así les ganaría muerto la risa. O sea, sí, pues claro, si así les estoy disputando la coordinación, si él dijera lo que piensa es bien chingón el Noroña, la verdad, es que hay que reconocer el nombre, pues no me verían el polvo. O sea, ¿tú crees que de verdad más que Claudia pensaría que le puedes ganar? Pero por supuesto. Que me hicieran un evento como el que le han hecho a Claudia, estaría imparable yo en este momento. ¿Y quién se los hace a Claudia? Pues no sé, tú pregúntale. Ya le preguntamos, ya sé que la gente que la quiere. Bueno, pues ya está, la gente que la quiere. ¿Y luego no le hacen lo mismo a Noroña? La gente que me quiere me apoya muchísimo. Sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Tú lo quieres decir, yo no lo quiero decir. Si me hicieran un evento como el que le hacen a Claudia, no me verían ni el polvo. Ya lo dije. Se tenía que decir, se dijo. ¿Tú quieres que vaya más lejos? No voy más lejos. Pero entonces, ¿por qué no le dieron los espectaculares que le dieron a las otras? Porque yo ni los quiero ni los necesito. Pero son compañeros, es muy desafortunado. Ya sé que fue el compañero presidente quien lo dijo, pero somos hombres y mujeres libres. ¿Y yo el que más? Entonces es muy desafortunado ese término. Y cada quien logró los apoyos económicos. Más bien la pregunta es, ¿quién nos está apoyando? ¿De dónde salen esos recursos? ¿De qué cuantías son para saber con quién están asumiendo compromisos? Yo no tengo compromisos más que con el pueblo. No necesito, fíjate, va a sonar arrogancia, no necesito un solo espectacular. Lo que yo le estoy pidiendo a la gente es que ponga en su puerta, a su ventana, una cartulina que diga Noroñas Pueblo. Con eso. Si a finales de agosto hay un millón de hogares con la cartulina, está clarito que les gane. Pero a ver, entonces, ¿se están utilizando recursos públicos para otros compañeros? Eso lo estás diciendo tú, yo me lo he dicho. No, lo pregunto, lo pregunto. No, pues pregúntaselo a los compañeros que tienen espectaculares. Yo tengo espectaculares, no. Pero no le preocupa entonces la equidad de esta contienda interna. No, absolutamente nada. No me habría metido a esta competencia sabiendo que voy en condiciones de desventaja, que voy en condiciones de desigualdad, que minimizan al PT, que me minimizan a mí, que minimizan al pueblo, que minimizan a los hijos del pueblo. Y a pesar de eso, aquí estoy disputando la coordinación. Pero el presidente no lo minimiza. Y se las voy a ganar. El presidente no minimiza nada. Sabe perfectamente mi tamaño, mi estatura, mi contribución. Me habló, ya que insistes en el tema, me habló ahora antes de la celebración del quinto aniversario del triunfo, súper cariñoso, súper cariñoso, para invitarme a la celebración. Les habló a todos, estoy seguro. No creo que eso lo me ha hablado a mí. Y fue cabrunamente cálido. Yo se lo agradezco y se lo reconozco. ¿Qué le dijo? Eso, que fuera la celebración. Y lo hizo de manera muy cálida. Y yo sé que hablaron cuando estaban con todas estas reglas del juego, de algunos premios de consolación. Yo no estuve en esa cena. ¿No? ¿Por qué? No fueron de las cosas que reclamé. Pero lo reclamé, es público. Es público mi reclamo. Entonces, desde ahí, porque fue una cena con el presidente. Sí. Desde ahí los hicieron a un lado. También a Manuel Velasco. Efectivamente no fue invitado. Y yo hice un reclamo público. Porque yo, como dice el compadre presidente, mi pecho no es bodega. Y a pesar de eso, les voy a ganar la coordinación. Pero a ver, entonces... Y participé con las reglas que ellos decidieron. Y acepté las condiciones que ellos determinaron. Y a pesar de eso, les voy a ganar la coordinación. O sea, si pudiéramos hablar como en otros términos, a usted y a Manuel Velasco los ven como la familia pobre. Pues no. Yo creo que ellos determinaron un camino. Porque Ricardo Monreal mismo, siendo de Morena, estuvo batallando mucho para estar. Y desde mi punto de vista, llega absolutamente debilitado al proceso final. Son procesos que se dan. Y el compañero presidente ha corregido. Y ha corregido bien. Las dos veces que yo he hecho reclamos sobre cosas que no considero convenientes. O sea, tú podrías insistir en la parte de que se tire uno a la depresión. Yo, cuando hay algo incorrecto, lo reclamo. Y se corrige. Y punto. Y no sigo en esa historia. Y dándole vueltas. Y dándole vueltas. Y dándole vueltas. ¿Por qué no me preguntas por qué Xochitl Galvez no pide licencia? ¿Por qué no me preguntan los 1.400 millones de pesos de Xochitl Galvez? Porque le tendría que responder como usted a mí y pregúntenle a ella. ¿Por qué no me preguntas? No, no, porque es público. ¿Por qué no me preguntas que Crill, siendo presidente de la Cámara, no pide licencia? Y no se retira la presidencia, que es la representación de la pluralidad de la Cámara. Y con una desvergüenza, ahí están. Que la verdad, acá lo mismo, ¿no? O sea, no habían renunciado, no habían dejado todavía, hasta que Marcelo Abraham despidió. A partir de que empezó el proceso, es que se hizo la renuncia a todo mundo. ¿No? Y la licencia nuestra. Pero aquellos desvergonzados ni eso. Llegaron a ese acuerdo dentro de esta escena también. Aquellos desvergonzados ni eso. Y nos venden la historia de que vendiendo gelatinas y tamales te haces millonario. Ellos sí que son de doble moral. Y ellos sí que están haciendo un proceso, no solo desigual, sino desimulación, porque van a imponer a Xochitl Galvez. Entonces, nuestro proceso, a partir de que el compañero presidente emitió los lineamientos, le dio cauce a una discusión de años, mínimo dos, donde se evaluaba por la población quién podía ser el relevo del compañero presidente. Y el compañero presidente, con todo el peso que tiene, pudiendo repetir el esquema que no queremos más de decir, esta es la persona, dice, yo me voy a meter no para imponer, sino para garantizar la unidad y la transparencia al metro. Y yo digo, con esas reglas yo voy, porque yo confío en la palabra del compañero presidente. Y le tengo tal confianza que teniendo derecho a proponer dos casas encuestadoras, no propuse ninguna. Ni una. Con las casas que ellos propusieron, con esas casas... Pero, ¿por qué me dice que tiene confianza cuando por otro lado me dice, ahí hay gato encerrado con lo que están haciendo los demás? Ah, el presidente está poniendo los espectaculares. Ah, bueno, vos entonces... Los demás. Pero, ¿cómo confiar en unas reglas que no se están respetando por parte de los demás? A ver, yo primero dije, yo le tengo confianza al compañero presidente. No así a los demás. Yo, a ver, tampoco estoy diciendo eso, eso lo dices tú. No, no, se lo pregunto. Y yo te respondo que tú estás diciendo cosas que yo no estoy diciendo. Sí, lo que yo estoy... A ver, ¿tú quieres pleito? No, no, no. Yo no quiero pleito. No, sí, sí, sí. Pero confía en Claudia, en Marcelo Ebrard, en Adán Augusto. Son compañeros que yo estimo y respeto. Y cuando hacen cosas incorrectas, es público también que yo emití dos cartas. Una hace dos semanas, si mal no recuerdo, siéndole a Mario Delgado y a que informen sobre eso. ¿No le han respondido? ¿O que ellas respondieron? Porque Mario Delgado no respondió nada, pero el compañero presidente dijo, ey, eso es incorrecto. Eso no es la esencia de nuestro movimiento. No, no, pero Mario Delgado. Por eso. O sea, no importa si él no contesta. Bueno, el compañero presidente salió a decir, eso es incorrecto, no es la esencia de nuestro movimiento. Y entonces Mario Delgado nos envió un comunicado diciéndonos sobre el tema de los espectaculares, de su reflexión sobre el particular. Y yo le acabo de mandar una nueva carta apenas el lunes diciéndole, Mario, no es suficiente que tú digas que hay un deslinde. Porque, por ejemplo, mi amigo y compañero Adán Augusto, que fue el jefe de la seguridad interior del país, no puede decir que no sabe quién puso esos espectaculares. O sea, ahora resulta que tiene un enamorado, una enamorada secreto que le está llenando el país de espectaculares. Pues, ay, amor, ya no me quieras tanto. Eso es incorrecto. Y se tiene que corregir. Con todo y eso les voy a ganar. Y si no les gano, pues mala tarde. Entonces reconozco quién ganó y vámonos a otra cosa. Usted decía que usted no estuvo dentro de estos acuerdos en donde hablaban de los premios de consolación. Bueno, eso ha sido dicho ustedes. No me parece que ser líder del Senado sea un premio de consolación. Bueno, no, pero ser el candidato a presidencia, a tener ese cargo, pues algo así. Me parece que ser el líder de la Cámara de Diputados es un altísimo honor. Me parece que ser miembro del gabinete es un altísimo honor. Me parece que, inclusive, mi modesta representación de diputado federal es un altísimo honor cuando estás al servicio del pueblo. El compañero presidente y los compañeros de Morena vieron, porque a veces ellos son arrogantes y sectarios, a veces el movimiento, ¿no? También pasa con el PT y también pasa con el Verde. Entonces hay que entender que vamos en unidad y que todos nos necesitamos de todos y que eso es muy importante. Y tan se entendió que el cargo se llama Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Yo lo que quiero hacer es el relevo, el compañero presidente. No estoy buscando ninguna otra cosa. Porque yo mismo he sido dos veces diputado, me tocó la fortuna de por primera vez la reelección inmediata después de 100 años. Y puedo ir a dos reelecciones más. Entonces eso no me preocupa. Pero más como compré el Noroñabús y aunque el PT se enoja que diga que no me lo ha pagado, no me lo ha pagado, pues si no me lo paga, me lo quedo. Y con eso ando vendiendo libros por el país. Eso quiere decir que me voy a retirar de la política. Hoy me dice una compañera, tú no te puedes ir a vender libros. No, sí puedo. Pero eso no va a decir que me retire la política. Yo voy a vivir hasta el último segundo de mi vida al servicio del pueblo y entregado a la política. ¿Y la Ciudad de México no le hace ojitos? Hombre, ese sería un honor enorme, enorme. Pero yo quiero ser el relevo y compañero presidente. Cuando me dicen, fíjate ahí en ese tema, eso te lo puedo confiar. Al fin que no más estamos platicando los socios y el auditorio. Me dicen, ¿por qué no te vas de jefe de gobierno? ¿Por qué no te vas de gobernador de Morelos? Porque no, si me andan buscando acomodo, acomódenme en la presidencia, cabrones. No ando buscando dónde me quieran poner. Pero la Ciudad de México... Que la gente decida. Está grandísimo, ¿no? Es muy importante, pero yo quiero ser el relevo y compañero presidente. Estoy preparado, estoy en mi mejor momento. Solo yo garantizo, no solo la continuidad, sino la profundización. Solo yo garantizo que la gente coma tres veces al día, que nadie sufra hambre, es en nuestra patria, que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo y que se convoque a un constituyente para echar atrás todas las reformas neoliberales, recuperar todo lo que es el pueblo y ponerlo al servicio del pueblo y hacer otro poder judicial que está totalmente corrompido. Yo no lo he escuchado de mis compañeros. ¿Y eso no lo pudo hacer el presidente? No, no le tocaba a él. Él hizo lo que se comprometió a hacer. Él puso las bases sólidas, abrió una gran avenida, sin esa gran avenida yo no podría esperar. Yo nunca tendría posibilidades de ser en un momento dado abanderado del movimiento si él no hubiera puesto unas bases tan sólidas. Conmigo había prejuicios. Todavía hace pocos años, cuando yo a García Luna le decía que era un asesino, que estaba vinculado al Chapo Guzmán, que era un criminal peligroso, que iba a acabar en la cárcel, decían que yo le faltaba el respeto, decían que yo era un majadero, decían que era una bestia peluda forrada de lo mismo. Ha tenido que... Tuve momentos muy difíciles, muy solitarios, mucha incomprensión y ha tenido que pasar mucho tiempo para que la gente diga oye, qué valiente eres, cabrón, que tenías razón, lo que dijiste era cierto, claro que era cierto. Y esto es verdad, o sea, ¿qué dice de...? Porque hay personas que escuchan Noroña, es un personaje, o escuchan Noroña y, híjole, están buenas sus entrevistas, no es un chiste, o hay personas que no lo toman en serio. ¿Por qué? No sé, si hay alguien que no me toma en serio, pues debe ser que no es una gente que esté reflexionando bien. Cualquiera que me oiga, que oiga lo que planteo, que oiga por lo que lucho, que escucho mis discursos, sabe que doy datos, que soy sí, bifras, ejemplo del número de niñas embarazadas de 10 a 14 años en Aguascalientes, es el tercer lugar de feminicidios del país y de los más altos índices. Eso es monstruoso. Si a alguien le parece que no es serio y le causa gracia decir que se debe respetar la libre sexualidad de las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo, pues no entiende nada. Tiene una mente torcida de lo que es la seriedad. ¿Usted sería por una agenda totalmente de izquierda? Pues claro. Si no asumen que hay que erradicar toda violencia en contra de las mujeres, que es infame que se les siga acosando, despreciando, subestimando, golpeando, agrediendo sexualmente, violando sexualmente, asesinando por ser mujeres, pues es monstruoso. Si a alguien eso le parece que no es serio y que le da risa, tiene un extraño sentido. Tal vez es su personalidad, ¿no? A lo mejor cuando lo hemos visto posicionarse en palestra o cuando hemos... Pues yo creo que si tú me has visto posicionarme, cualquiera que me haya visto posicionarme, no puede decir que no sea serio. Pero muy polémico, sí. Pues eso te parece. A ti a mí no me parece. A mí me parece que hablar de verdades no es polémico. Otra vez, si le digo a García Luna que es un arco que está trabajando para el Chapo y que Calderón que usurpaba la presidencia, eso les parece polémico, simpático, poco serio. Mira qué curioso, a mí no me lo parece. No, no, claro que ese tema no es. Ah, bueno, pues todos los temas han sido así. Te invito a que me digas uno solo donde te pareció falto de seriedad, falto de respeto, chusco, polémico, controvertido. Uno solo, recuérdame uno solo. estaba pensando cuando llamaba, creo que fue en el... Sí fue con Enrique Peña Nieto cuando llamaba esta desobediencia civil a no pagar los impuestos de las gasolinas por los gasolinazos. ¿Qué dice ahora? O sea, ¿qué hay que hacer ahora? No tenemos gasolinazos, pero sí tenemos una gasolina mucho más cara. Pues primero es falso que tengamos una gasolina mucho más cara. Estaba como en 13, 14 pesos y ahora están en 34. O sea, en Estados Unidos ha bajado. Estados Unidos tiene una gasolina más barata que hace cinco años. La respuesta es no. El mundo tiene inflación, el mundo tiene movimiento en los precios, el mundo tuvo una pandemia que dos años paró la economía del país. O sea, el subsidio que se le ha dado a la gasolina es monstruoso, monstruoso. 330 mil millones de pesos, si mal no recuerdo. Y que sigan regateándole ese mérito al compañero presidente me parece una falta de respeto. ¿Por qué en ese momento no estaba bien? Y me parece una falta de seriedad. O sea, tú dices, no hay gasolinazos, pero ha subido y entonces, ¿por qué no protestas? Pues protesta tú si tú tienes esa visión. Yo no la tengo. Yo creo que nuestro gobierno ha cumplido. No, no, yo pregunto porque de hecho yo lo conocí más en ese momento porque me parecía muy interesante lo que hacía llamando a esa desobediencia civil. Lo dije mucho en las noticias. Ya te parece interesante hace rato dices que era chusco o que era polémico. Yo hago lo que creo y no le pido a nadie que haga lo que yo creo. Y si alguien está en contra de este gobierno pues que se manifieste. Y si quiere hacer desobediencia civil que la haga. Solo les recuerdo que la desobediencia civil es ilegal, es pública, es no violenta y es consciente. Y que tú si cometes un acto de desobediencia civil a ser ilegal estás dispuesto a ir a la cárcel por ese acto de desobediencia civil. Yo siempre estuve dispuesto a ir a la cárcel. Cuando yo no pagaba el impuesto en la gastronomía yo decía, si me quieren meter a la cárcel adelante. Nada más me tienen que meter a la cárcel por no pagar impuestos. No me deben acusar de robo porque me están injuriando. Y todo el tiempo estuve dispuesto a ello. O sea, yo no soy un tipo que haga cosas de broma. ¿Y quién se quedaba con esa deuda? O sea, cuando usted no pagaba ese impuesto. No sé, pregúntales. ¿El dependiente de la gasolinera? ¿Se lo cobraban a él? No, le pregunto. Eso no es pregunta. Esta es una entrevista de puras preguntas. Y yo te respondo. Y yo te respondo. Estás intrigando. No, le pregunto. Y yo te respondo. Y yo te respondo. Estás intrigando. Porque además, si eso hiciera la gasolinería, sería un abuso del dueño y sería un abuso del gasolinero. Cuando es público y se estaba haciendo el video. Sí, lo recuerdo. Y yo decía, aquí estoy, aquí está el dinero, no pago el impuesto y estoy dispuesto a ir a la cárcel por no pagar el impuesto. Y alguna vez me subió a una patrulla para llevarme detenido por no pagar el impuesto. Si hay un arbitraje, yo te digo, hoy, si hay un faltante de la gasolinera que tú no pagas, se lo cobran al dependiente, te pregunto. Y si dices sí, y si tú lo haces, bueno, estás actuando de mala fe porque sabiendo que hay un abuso brutal o quizás no estás actuando de mala fe pero deberíamos alzar la voz para que ese tipo de atropellas no se den porque es terrible que a un trabajador encima que le pagan migajas todavía lo atropellen. Hoy, con los medios de comunicación les decía yo a los periodistas, no tienen seguro social, no sé si tú lo tienes, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen pensión, no tienen jubilación, no tienen nada y defienden a sus opresores. Bueno, bueno, singular el asunto. ¿Pero quién los defiende? Pues ellos mismos. ¿Quién me defendía a mí? No, pero es que usted generaliza y creo que así no es la cosa. Pues la generalización. Porque entonces nos ponen a todos los periodistas en una sola bolsa igual que a todos los políticos en una sola bolsa. Exactamente las generalizaciones que tú estás haciendo, ¿verdad que son incómodas? No fue por pregunta. ¿Verdad que yo también pregunto por qué no defienden sus derechos? Toda generalización. cada quien defiende lo suyo pero me parece que ponerlos a todos en una sola bolsa es tan injusto. Ya nos vamos poniendo de acuerdo. Bueno, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, en esto? O sea, cuando se hace ver a ciertos empresarios o a la clase empresarial como los enemigos de México o por otro lado a los periodistas o a los medios de comunicación. ¿Cuándo hemos dicho que los enemigos? No usted. Yo hablo, por ejemplo, de lo que pasa con la Cuarta Transformación y muchas de las personas que dan entrevistas, que dan declaraciones y entonces ponen como en una bolsa a ese sector fifí, conservador o a los empresarios y parece como si fueran los enemigos de México igual que los periodistas. Yo creo que más bien, yo creo que, bueno, los periodistas no son enemigos del país. Los dueños de los medios están jugando un papel canalla en contra de su gobierno, igualito que cuando Madero, que lo vituperaron, lo tergiversaron, impulsaron su derrocamiento, celebraron su asesinato. Eso lo hicieron los medios de comunicación en el gobierno de Madero y hoy lo repiten y siguen la consigna de la Embajada de Estados Unidos con Claudio Xochitl González a la cabeza. Ese es un hecho y que muchos trabajadores de los medios reproduzcan inconscientemente o peor, conscientemente, eso es lamentabilísimo, lamentabilísimo, pero ese es un hecho a mí me parece objetivo y contundente y quien no quiera ver que lo vea y quien no, pues no. Ahora bien, nosotros trabajamos para todos por igual de cualquier manera y nosotros no tenemos ningún pleito con los empresarios. Lo que tenemos pleito es con que no paguen sus impuestos, que tengas 15 oligarcas que concentran 161.300 millones de dólares y no pagan sus impuestos. A ti no te preguntan, te descuentan el 30% de ICR, a mí como diputado no me lo preguntaban. También en la gasolina, ¿eh? Suácatelas. Y ellos tienen subsidios de todo. Pero en la gasolina, ¿qué? La gasolina tienes un subsidio... No, digo que me lo descuentan igual cuando voy y lo pago. No, 330 mil millones. Ha sido súper beneficiada con los subsidios de la gasolina, como ha sido beneficiado todo el pueblo. Si se pagara la gasolina... O sea, si te olvida el pequeño detalle que los gobiernos traidores al pueblo dejaron de producir gasolina cuando somos un país petrolero y refinamos el 100% de nuestro petróleo y producíamos el 100% de nuestra gasolina y nos entregaron el país con 70% de la gasolina importada, pagada en dólares. Y a ti no te importa que la paguemos en dólares importada. A ti te importa que la gasolina sea barata para ti. Bueno, hemos hecho un esfuerzo enorme y que tú no lo veas, bueno, pues mala tarde para nosotros, pero ese es un servicio que hemos hecho a ti y a la patria. No lo quieren reconocer o no, esa es otra historia. Bueno, igual decían que el dólar iba a estar en 30 pesos, está en 17 y seguro viajas en mejores condiciones y tampoco no lo reconoces. Bueno, pues mala tarde, así están las cosas. Tú tienes una visión, yo tengo otra y yo creo que hemos hecho las cosas muy bien. Que hemos trabajado para la gente, que hemos servido con pasión, con honestidad. Caray, se entrega el aeropuerto Felipe Ángeles en plena pandemia sin deuda y lo sabotean. Se va a entregar en diciembre 3 mil kilómetros de vía férrea cuando privatizaron los ferrocarriles. Se callaron ustedes cuando lo hicieron pedazos. Dijeron que iba a ser el más moderno del mundo. Es tan moderno que es invisible. No hay ferrocarril de pasajeros. En dos horas podrías estar de Aguascalientes al Distrito Federal y va a entregar en diciembre 3 mil kilómetros de un tren modernísimo. A la gente le van a cobrar la mitad y están, pégale, pégale, pégale. No, hombre, es impresionante la falta de un mínimo de objetividad, de un mínimo de justicia para evaluar lo que ha hecho nuestro movimiento y lo que ha hecho el compañero presidente. Eso quiere decir que hemos hecho todo. Son cinco años. El mal que le hicieron al país es enorme. La manera en fuego, incendiado en que nos entregaron el país es monstruosa. A ver, entonces, ¿no hay nada que se haya hecho mal? O sea, todo ha sido perfecto conforme a lo que se ha podido hacer en estos tiempos. Primero no he dicho eso. Dije que el aeropuerto Felipe y yo respondo. Pues sí. Es que tú generalizas. Es que si yo te digo... Usted también acaba de decir y ustedes se callaron cuando realmente los medios, ¿nosotros? ¿Conocen el medio en donde yo trabajo? Los medios en general y la excepción... Los medios en general... Hay muchas cosas y déjeme decirle, hay muchos temas de corrupción que se han enterado gracias a los medios de comunicación, a las investigaciones que hacemos los periodistas y ahí se callan los políticos. Pues no creo. Yo no me he callado nunca. Sí, porque luego parece que la investigación de las asesor a los políticos ni nuestro movimiento, ni yo, ni las gentes más destacadas de nuestro movimiento nos hemos callado nunca en nada. Justo al contrario, luchamos por la democratización de este país, por las libertades, por la seguridad. No hay un periodista perseguido, no hay un periodista preso, había montones. ¿Y asesinados? No hay ni un periodista asesinado por nuestro gobierno, ni uno solo. ¿Omisiones? Ni uno solo. O sea, no hay responsabilidad de los gobiernos cuando hay asesinatos, sino de periodistas, de cualquier persona en este país. Yo diría que si asesinan un periodista en Aguascalientes es responsabilidad del compañero presidente. El gobernador o la gobernadora aquí no tienen nada que ver. Los alcaldes no tienen nada que ver. Todo es responsabilidad del compañero presidente. Ah, bueno, ya nos vamos entendiendo otra vez. Yo creo que nosotros hemos hecho las cosas bien. Creo que ha sido un esfuerzo enorme. Creo que el compañero presidente trabaja todo y más. Creo que ha puesto en peligro su vida. Cualquiera en su condición ya hubiera dicho pues ah, hice todo y hasta aquí llegué. Lo mataron los medios en general. Lo han matado varias veces y la última vez que le dio COVID que le dio un desmayo un válido como le quieran decir en Mérida dijeron que le había estallado el cerebro que le habían dado 500 infartos que ya no existía. Salió a declarar que estaba bien y dijeron que era un doble. Salió al día siguiente perverso como dijo que estaba... Eso lo han hecho la mayoría de los medios. ¿Realmente medios serios contra ciertas cosas que se comparten en la red? No, pero si lo dijeron los medios. Bueno, aquí no. Qué bueno que aquí no. Y son excepciones y los felicito. Pero la manera perversa en que han tratado en que mienten en que tergiversan en que intrigan es absoluta. Eso está a los ojos de todo el mundo. Veamos entonces cuál es tal vez esa autocrítica que sí se puede hacer. Digo, porque todos tienen algo que se escuchar. Yo la autocrítica que tengo es que no critico. Esa no es autocrítica. Claro que sí. Me autocrítico que no critico. Pues bonito me vería yo golpeando al compañero presidente. No le estoy diciendo al presidente. Bonito me vería yo sumándome al hinchamiento que hay con nuestro gobierno. Pero entonces ¿a quién le sirve al presidente o a toda la gente que quiere escuchar? ¿Y el compañero presidente le sirve al pueblo? Cuando usted va con la gente ¿qué le piden? ¿Qué le exigen? ¿Qué le dicen? ¿Qué hay que ayudar? Me felicitan. Felicitan al compañero presidente. Agradecen los programas sociales. Agradecen la obra. Agradecen la tarea. Agradecen el esfuerzo. Por supuesto que la gente piensa que debemos ir más lejos. Entonces nunca le ha tocado ir con madres buscadoras de sus hijos o con madres de sus hijos asesinados. Pero por supuesto. ¿Y entonces qué le dicen? ¿Lo felicitan? ¿Lo felicitan? ¿Con las madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada? Y con la madre de Almanza Salazar que le mataron a su hijo de 4 y de 7 años en los brazos. ¿Qué le dicen ellos? ¿Qué me van a decir? Si fueron los gobiernos anteriores ¿qué me van a decir? Y de ahorita no hay nada. Que nosotros hagamos, no. Que nosotros matemos en retenes militares. Déjame hablar porque me interrumpas cada día que hablo. Adelante. Si no nos entendemos. Toda la violencia brutal que hubo se lo callaban los medios. No sé si tu medio y tú hablabas o no pero se lo callaban, lo convalidaban. Era monstruoso. Y hoy que nosotros hacemos un esfuerzo absoluto, absoluto, con índices menores de secuestros, de homicidios, de una especie de cosas así. ¿No? Ah, no, es que no han resuelto. Es que no es posible. Pues todo el esfuerzo se está haciendo y se ha reconocido que no hemos pacificado al país. O sea, ¿voy a negar yo que hay asesinatos de periodistas? Pues sería necio. Claro que hay asesinatos de periodistas. En Estados Unidos no hay asesinatos de periodistas. En Europa no hay asesinatos de periodistas. ¿Y eso no es un consuelo? No, no es ningún consuelo. Te estoy diciendo que es un fenómeno existente y que, bueno, a Macron no hay una sola crítica de los medios nacionales, estoy seguro que el tuyo incluido, a la brutalidad que están ejerciendo contra el pueblo francés y a los asesinatos y a la represión y a la monstruosidad. Que si eso lo hiciésemos aquí, el compañero presidente ya habría sido depuesto a su cargo. De esa hipocresía es de la que estoy hablando. Que a nosotros nos miran con lupa y sacan de contexto y tergiversan, intrigan y desinforman porque pueden hacer una crítica, verás, efectivamente. Y pueden plantear qué cosas nosotros nos estamos quedando cortos y que nos tendría en un segundo momento pues que poderlo resolver. O sea, yo te digo, a mí me pesa que la gente no coma tres veces al día. Me pesa enormemente que los niños y las niñas trabajen en este país. Me parece monstruoso que eso suceda y creo que lo tenemos que resolver. Y eso va de la mano también con los problemas de seguridad. Porque si tú tienes un niño o una niña trabajando, es muy probable que esa persona acabe en la delincuencia. Si es que no acaba muerto en el camino. Si es que no acaba violentado de cualquier montones de cosas incluido violaciones sexuales. Pero la gente se vuelve para otro lado y piensa que no es su problema. Y piensa que eso lo tiene que resolver el gobierno cuando la única forma de que cambiemos las cosas es con un compromiso de todo mundo. Pero hay una responsabilidad gubernamental. Por supuesto, centralísima. Centralísima que no evadimos. Pero lo que nos choca, lo digo con todas sus letras, lo que nos choca es que no haya un mínimo reconocimiento a la entrega, a la seriedad, a la honestidad, al patriotismo, al compromiso del compañero presidente. Nadie, nadie, ni siquiera los casos más dramáticos que tú has planteado de las mujeres buscadoras de sus familias que debe ser una prueba brutal y terrible. Yo soy padre, tengo dos hijos y sé que si se te muere debe ser terrible y que si te lo matan debe ser brutal y que si te lo desaparecen debe ser para volverse loco. No puedo no ser empático con una cosa de esa naturaleza. Aún en esos casos no están reclamándole al compañero presidente. Están reclamando a las fiscalías de los estados que son prepotentes, omisos, insensibles, que tienen niveles de corrupción brutales y que cuando se presentan a responsables hay complicidad y los jueces lo sueltan. Es un asco el poder judicial en nuestro país y no lo tocan. Jueces que ustedes saben aquí de Aguascalientes que son absolutamente corrompidos y no dicen nada de eso. No hay justicia para el pueblo. No sé con qué seguridad dice que no dicen nada cuando no viven Aguascalientes. No, no viven Aguascalientes pero especulo igual que... No, no, no. Créanme. Y puede revisarlo todo en la página de Beino. Qué bueno que ustedes hagan una buena tarea en esa parte porque es importantísima. Importantísima. Porque la manera en que podemos cambiar las cosas efectivamente es la denuncia, la crítica, el alzar al bózle, el comprometerse y nosotros somos parte de ese proceso. Nosotros hemos reclamado desde Aguascalientes mucho la falta de prevención en la seguridad porque no se previene la seguridad. La falta también de justicia que tiene la lentitud con la que también se investigan los casos. Burocratismo y corrupción. Claro. Y esto es algo muy local. Pero también pasan cosas, por ejemplo, en las carreteras. O sea, a personas de Aguascalientes y en estas últimas semanas les han robado sus vehículos, los han despojado, los han bajado, los han dejado descalzos, los han dejado con sus familias separadas para que no puedan ni siquiera juntarse mientras se les queman los pies en la carretera y no aparece la Guardia Nacional. O sea, también hay omisiones de todos los niveles, ¿o no? Bueno, no creo que sea esa una omisión que no puede ser que sea insuficiente el número. Se ha ido creciendo en la Guardia Nacional. Por ejemplo, ahí lo que era la Policía Federal de Caminos yo creo que en esencia era muy buena. Yo creo que en esencia era lo mejor que había. ¿Corrupta? Había de todo, pero yo creo que había policías muy profesionales y muy conocedores de su tarea y todos salieron bajo la idea de que eran corruptos. Y todo el proceso de aprendizaje pues implicó un proceso de aprendizaje. Yo no estoy muy seguro que esa decisión haya sido la más adecuada, fíjate, por ejemplo. Y sin embargo, pues todo eso tiene sus ajustes y todo el asunto. A ver, yo de verdad creo que si no resolvemos con el gobierno de Estados Unidos el problema de que es el principal consumidor de drogas del mundo y que es motor de su economía y que ellos hipócritamente hacen como que eso no existe y entonces nos echan toda la bronca y mientras sea tan absoluta, monstruosamente rentable la venta de droga, mientras eso no se resuelva, no le vamos a poder quitar el poder militar, el poder económico y el poder político al narco y la pacificación del país va a ser muy complicada. A Colombia le metieron 10 mil millones de dólares para la guerra contra el narco. Hace 20 años, yo creo. Y hoy se produce más cocaína y de mejor calidad. Entonces, todo eso tiene una repercusión brutal en las cosas de seguridad. ¿Usted se iría por legalizar las drogas de México? Yo creo que hay que discutirlo, no estoy seguro que haya que legalizarlos, pero habría que abrir la discusión para buscar si ese es el camino o cuál para quitarles ese poder económico, político y militar. A ver, si tú me dices serenamente hay problemas de seguridad, pues claro que los hay, pero por supuesto que los hay, los ha habido siempre, por cierto. ¿Por qué cada que hablamos de problemas de seguridad todos dicen es que le están pegando al presidente? Porque le están pegando al presidente. La seguridad le toca a todos, a los gobernadores, a los municipios. Pero se lo reclaman al compañero presidente. Pero yo no lo estoy reclamando aquí, creo que al principio del programa pronuncié a Tres Manuel. En este momento no estoy diciendo de él. Toda la evaluación ha sido de lo que ha hecho nuestro gobierno. Y no le reconocen los datos, no le reconocen absolutamente nada, hombre. Si me lo pasan, por favor, porque son datos que yo no me he aprendido, pero que están aquí, los secuestros han disminuido 68.1, los homicidios dolosos han disminuido 22%. Bueno, ¿en qué tiempo y de datos de quiénes? Del gobierno, del gobierno para acá, son datos oficiales. ¿Cuál es la fuente? Pues el gobierno federal. Los delitos de homicidios dolosos se concentran en seis estados, 48.9, Guanajuato, Bajalforma, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Este dato es interesantísimo. Con Salinas se incrementaron los homicidios en 9.2, con Cedillo en 31.2, con el Cabeza Hueca de Fox algo hizo bien, bajó 1.6, con Calderón se incrementaron 192.8, con Peña se incrementaron 59% y dicen que con nosotros es el más grave que haya habido en la historia del país, ha bajado 10% los homicidios en términos generales. El robo ha bajado 18%, claro, si tú me dices, los homicidios por aquí andaban, si tú me dices, mataban 100 mujeres, hoy matan a 50, pues está terrible, aunque la cifra sea muy buena de disminución de 50, pero hay 50 mujeres asesinadas. La cifra global es más alta. Aquí está, feminicidios, han disminuido en 20.8. No, estas son las cifras, no maquillamos las cifras, son las que todos los lunes se informan y son las mismas cifras con las que distorsionan y dicen, no, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene cifras y son, me parece oficial, el Inegi también tiene... Estas son y dicen que es el sexenio más sangriento, pues faltan a la verdad. Estas son las cifras, son las mismas. ¿Sí se les ha quitado poder al narco? Yo no, a ver, no estoy diciendo eso. No le pregunto, es una pregunta, Pero yo te respondo porque dices cosas que no estoy diciendo, yo estoy diciendo estos son los datos. Pero usted considera entonces que se le ha arrestado poder al narco en este sexenio? Yo te estoy diciendo que estos son los indicadores y lo que te digo es que no hemos pacificado al país, eso es lo que yo te digo. O sea, ahí es donde estaría como el principal, pues no sé si reto. Pues sí, porque te lo digo todavía más fuerte, yo tengo 63 años, en mi casa y en todo el país las casas estaban abiertas, abiertas, y si estaban cerradas estaban emparejadas, tú tocabas, bajabas la manija y entrabas, está fulanito, no está fulanita, doña fulanita, ando buscando a su hijo. O sea, eso desapareció, yo podía salir a jugar a la calle, mi abuela, porque fue en que crecí, si se preocupaba no era de que me fueran a hacer algo, sino de que yo no hiciera alguna fregadera, salía a ver qué estaba haciendo. Ese mundo debemos recuperarlo, no me tienes que convencer de ello. Por supuesto que me duele que el país esté incendiado, por supuesto que me desespera que Tlajumunco haya matado a 12 policías en actos que no se daban. Te digo peor, estoy convencido que se va a incrementar la violencia de aquí al 2024, porque así como le dije a García Luna que estaba vinculado al Chapo Guzmán, la derecha está vinculada a los grupos del crimen organizado y en este objetivo de tirar a nuestro gobierno y en este objetivo de ganarnos a la mala, pues va a generar todas las condiciones para vulnerarnos lo más posible, porque no le importa el sufrimiento de la gente, no le ha importado nunca, son perversos, ¿cuándo se va a acabar esta herencia? ¿Hasta cuándo podríamos dejar de culpar a la herencia y empezar a hacernos cargo? Los mexicanos, los mexicanos. Bueno, no sé hasta cuándo tú dejes de culpar a tu herencia, yo no culpo a la herencia, yo asumo mi herencia, asumo mi lado oscuro y mi lado luminoso y digo, bueno, pues lo luminoso es lo que tengo que potenciar, lo oscuro ahí está y es una herencia, sin duda, permanente, en el caso nuestro es una herencia maldita, ¿no? Este, pero no es un asunto de justificar, o sea, tú tienes 300 años de colonia con una injusticia social brutal y quieres que hagamos abstracción de eso, del racismo y del clasismo feroz, de que justifiquen todos los latrocinios, que digan que la gente está jodida porque quiere y no merece, que nos vendan el cuento que vendiendo gelatinas y tamales te haces millonario cuando la gente trabaja como enloquecida toda la vida y que tienen salarios miserables, o sea, no, 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 o sea, hay que cambiar toda esa estructura, hay que cambiar esa estructura, por supuesto, y para cambiarla necesitamos de todo el pueblo y necesitamos de una discusión seria sobre el tema, y no de una descalificación permanente a un gobierno que está observado con lupa y que no se le reconoce ni el mínimo de logro, ni el mínimo de logro. Gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.